Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con nuestra unidad y vamos a trabajar la proporcionalidad inversa. Antes de comenzar, no se olviden de ordenar su espacio y asegurarse de que esté libre de distracciones. Reúnan con tiempo todos los materiales que van a ocupar y sigan con atención las explicaciones que se van a dar en el video. ¿Qué aprenderemos hoy? Nuestro objetivo es modelar situaciones que involucran proporcionalidad inversa y aplicarlas en la resolución de problemas. Los contenidos, proporcionalidad inversa y las habilidades modelar, aplicar y resolver. Ánimo, tú lo puedes hacer muy muy bien, así que ten confianza que lo vas a hacer excelente. Activa tus conocimientos previos realizando primero las actividades de inicio que están en la guía relativas a proporciones. Y recuerda el contenido de la clase anterior. La proporcionalidad directa. Habíamos dicho que dos variables son directamente proporcionales, si al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye el mismo número de veces. Es decir, si x es directamente proporcional a y, se cumple que el cociente entre y con x es igual a nuestra constante de proporcionalidad K. Por lo tanto, y dividido en x es igual a K. Es decir, la división entre las dos variables es igual a la constante. Si queremos encontrar el valor de la variable y, simplemente vamos a multiplicar la constante por el valor de la variable x. Veamos entonces la proporcionalidad inversa. Dos variables son inversamente proporcionales si al aumentar o disminuir una de ellas, la otra disminuye o aumenta el mismo número de veces. Es decir, si x es inversamente proporcional a y, se cumple que el producto entre y con x es igual a K, que es nuestra constante de proporcionalidad. Dicho de otra forma, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Cuando una disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. Es decir, el mismo número de veces. Y para encontrar el valor de la constante K, simplemente vamos a multiplicar ambas variables y con x. ¿De dónde obtenemos? Que y por x nos va a dar el valor de la constante K. Y si queremos encontrar el valor de y. Simplemente vamos a dividir la constante por el valor de x. Veamos un ejemplo. Si tres hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo? Vemos que si aumentamos el número de trabajadores al doble, se van a demorar la mitad de tiempo en realizar el trabajo. O si triplicamos el número de trabajadores, demorarán la tercera parte. Por lo tanto, las magnitudes son inversamente proporcionales. O también podemos decir que son indirectamente proporcionales. Veamos cómo resolver este ejemplo. En primer lugar, desarrollemos la tabla. Registramos nuestras variables, que son hombres y días, y anotamos nuestros datos para llegar a 18 hombres y un número indeterminado de días. Partimos con el dato que nos daban. Tres hombres demoran 24 días. Si duplicamos el número de hombres, es decir, lo multiplicamos por dos, obtenemos seis. Como los días se van a reducir, vamos a dividir por la misma cantidad. Es decir, 24 lo dividimos por dos y obtenemos dos. Acá, en nueve días, se multiplicó por tres. Por lo tanto, para obtener, perdón, acá en nueve hombres, se obtuvieron multiplicando por tres. Tres por tres, nueve. Y por lo tanto, los días los vamos a obtener de la manera contraria. Veinticuatro dividido por tres, ocho. Acá, tenemos que buscar entonces con dieciocho hombres cuántos días demorarán. Si aplicamos nuestra constante de proporcionalidad, dijimos que se iba a obtener a partir de el producto entre las variables x e y. Por lo tanto, multiplicamos. Tres por veinticuatro, setenta y dos. Seis por doce, setenta y dos. Nueve por ocho, setenta y dos. Y así, sucesivamente, durante toda nuestra tabla. Por lo tanto, nuestra constante de proporcionalidad es setenta y dos. por lo tanto, si quiero encontrar el valor de los días que se demoran dieciocho hombres, tendremos que efectuar la multiplicación dieciocho por cuánto son setenta y dos. La cual se resuelve dividiendo setenta y dos entre dieciocho. Eso nos da cuatro. Por lo tanto, dieciocho hombres tardarán cuatro días en hacer el trabajo. Si ustedes observan, la constante de proporcionalidad que era K igual a setenta y dos, la obtuvimos multiplicando las magnitudes. En este caso, número de hombres y número de días. Y el producto siempre fue el mismo, setenta y dos. Por lo tanto, si y por x es igual a setenta y dos, entonces las expresiones que representan la situación son, si queremos encontrar el valor de x, dividiremos setenta y dos por y. Y si queremos encontrar el valor de y, dividiremos setenta y dos por x. La representación gráfica. la representación gráfica de esta función son puntos que pertenecen a una curva llamada hipérbola. Del ejemplo anterior, tenemos que obtuvimos una tabla que aquí hemos completado un poquitito más, donde teníamos nuestras variables, número de hombres y número de días. Acá la completamos a partir del uno y vimos que se obtiene que un hombre demorará setenta y dos días. ¿Cómo lo obtuvimos? Simplemente dividiendo y multiplicando. En el caso del número de hombres, acá tuve que dividir tres dividido en tres y obtuve el uno y acá tenemos que hacer la operación contraria. contraria. El veinticuatro se multiplica por tres y obtenemos setenta y dos. Recuerden que es una proporción inversa. Cuando uno disminuye, el otro aumenta. Por lo tanto, el que disminuye lo obtengo dividiendo y el que aumenta lo obtengo multiplicando. Siempre por la misma cantidad. Tres dividido en tres es uno y veinticuatro por tres setenta y dos. Si queremos encontrar el valor siguiente, tres por dos es seis y veinticuatro dividido en dos es doce y así hasta llegar al valor final de nuestra tabla. Grafiquemos entonces. Tenemos que nuestras variables X y debemos ubicarlas ordenadamente. Siempre los valores de X en el eje horizontal y los valores de Y en el eje vertical. Tenemos entonces los días en el eje horizontal y los obreros en el vertical. Ubicamos nuestros valores en este caso los días de cinco en cinco y los obreros los vamos a ubicar de veinte en veinte siempre a partir de nuestro origen o punto cero. Y tenemos de acuerdo a nuestra tabla teníamos que un obrero se demoraba setenta y dos días tres demoraban veinticuatro seis demoraban doce y así sucesivamente. De esta manera obtenemos la curva que dijimos que recibe el nombre de hipérbola. Veamos otro ejemplo ahora aplicando directamente la tabla. Un ganadero tiene forraje suficiente para alimentar doscientas veinte vacas durante cuarenta y cinco días. ¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de forraje a cuatrocientas cincuenta vacas? Aplicamos el mismo razonamiento anterior y vamos a ver que si aumentamos el número de vacas va a disminuir el número de días que alcanza el alimento. Por lo tanto nuestras magnitudes son inversamente proporcionales. Nuestra incógnita será el número de días ya que esa es la pregunta ¿cuántos días podrá alimentar? Por lo tanto ese será nuestro valor x. Confeccionemos entonces nuestra tabla con los datos. Nuestras variables número de vacas número de días. Inicialmente teníamos que para doscientas veinte vacas el alimento alcanzaba para cuarenta y cinco días y si aumentamos el número de vacas a cuatrocientas cincuenta ¿cuántos días durará? Siempre que tengamos una proporcionalidad inversa para escribir la proporción a partir de la tabla invertiremos la razón que contiene el incógnito es decir la que contiene a x y nos quedará entonces doscientos veinte es a cuatrocientos cincuenta como x es a cuarenta y cinco invertimos la razón donde está la incógnita y ahora simplemente resolvemos x es igual a doscientos veinte por cuarenta y cinco dividido en cuatrocientos cincuenta eso me da que x es nueve mil novecientos dividido en cuatrocientos cincuenta lo que da un valor de x igual a veintidós por lo tanto nuestra respuesta será que podrá alimentar a cuatrocientos cincuenta vacas durante veintidós días bien chicos eso ha sido todo por hoy así es que ahora a aplicar lo que aprendimos en su guía de trabajo lo hicieron muy muy bien no olviden enviarme sus guías para revisión y guardar sus evidencias en el portafolio nos vemos la próxima clase que nos vemos en el portafolio no olviden no olviden que nos vemos en el portafolio no olviden la próxima clase